Estábamos esperando que dieran la fecha del juicio y bueno, la noticia esperada llegó. Un poco de alegría, una pequeña sutura. Y bueno, ahora Dios dirá, los jueces, esperando la justicia. Queremos justicia. Yo luché por este pedido de justicia, para que la justicia me dé una respuesta, porque este señor alcoholizado, un día, en un momento, le arrancó la vida a nuestra hija y nos dejó desolados. La muerte de un ser querido es muy fuerte. Entonces necesitamos una respuesta, como padres, como todos, los tíos, los hermanos, todos necesitamos una respuesta, porque nuestra hija estaba bien, era una chica sana, no tenía ninguna enfermedad, fue un accidente, no fue accidente, fue un atropello, porque este señor conducía ebrio, y los atropelló. Por ahí me voy por la calle y me dicen, hola Elena, fuerza, y no sé quién es, pero bueno, me ha visto en estas notas, nos ve en los diarios, y te dan ánimo, y la gente está esperanzada en este juicio, está ahí, lo sigue al caso. Mucha gente dice, sí, yo lo conozco al caso, lo vi. Sí, y bueno, me da fuerza eso, de que la gente también esté pendiente, cuando me encuentro, ¿y cuándo el juicio? No sé, bueno, ahora ya tiene fecha, el 30 de junio. Bueno, lo llamativo de todo esto es que, bueno, lamentablemente esta persona sigue suelta, sigue conduciendo, sigue la vía pública como uno más de todos nosotros, y bueno, el pedido seguramente es de que esto realmente se haga justicia, ¿no? Sí, que se haga justicia, este señor tiene su registro de conducir, tiene todo, como si no hubiese hecho nada, como si no hubiera hecho absolutamente nada, y le quitó la vida a mi hija. Hay muchas causas similares, y seguramente el tema de que se haya puesto fecha para este juicio da esperanza seguramente a quienes están del otro lado en este momento escuchando esta entrevista, y que, bueno, esperan también una resolución similar. Sí, hay mucha gente que espera un juicio, y bueno, esto un poco es esperanzador también, porque cuando nosotros empezamos nos decían, ¿para qué andan? ¿para qué vas para allá? ¿para qué vas para acá? Si acá no hay justicia. Si acá atropellan, matan a alguien y no hay justicia. Y bueno, esto queda demostrado que hay que lucharla y hay justicia. No sé si habrá la justicia que queremos, pero por lo menos llegamos al juicio. La esperanza me imagino intacta. Y sí, sí, sí. Y decir, bueno, anduvimos, pero lo logramos. Estábamos a la espera del juicio y de la fecha del juicio. Y nos sorprendió anoche, nos llamó la abogada, diciendo que ya hay una fecha para el juicio. Y también, como decía Elena, nosotros, gracias a ustedes, a familiares, amigos, compañeros de trabajo, que constantemente nos apoyan en cada marcha, y nos dan fuerza constantemente, ¿no? Para todo ello también un abrazo y una alegría. Familiares, amigos y compañeros de trabajo. Hay gente que te apoya y hay gente, como dice Elena, que dice, no, ¿para qué vas a luchar? Para qué vas a... Nosotros, gracias a ustedes, que nos acompañan, no voy a cansar de decirlo, que hay que luchar por lo que uno quiere. Y bueno, vos en algún momento nos preguntabas si creíamos en la justicia. Sí que hay justicia. Yo creo en mi país, tiene que empezar a hacerse justicia. Y este es un caso más que se demuestra que hay justicia, que no es todo corrupción en la Argentina. Que hay justicia, que es bueno, hay gente buena que quiere hacer bien las cosas. Y la verdad es una sola. Soto mató a Ebrio, no solamente mató a mi hija, sino dejó físicamente a cuatro chicos más, que lo dejó marginado por las lesiones que tiene de trabajo. Esa gente ya no va a poder conseguir un trabajo digno para poder presentar un currículo, no decir, no, viste cómo son las empresas, pero vos ya no estás apto para trabajar. Y bueno, eso también, no es solamente que mató a mi hija, hay familiares de los chicos que también nos acompañan constantemente. Y luchamos por eso también, por esa gente.